Hola hola te doy la bienvenida a un nuevo tutorial y esta semana vamos a estar trabajando un proyecto súper lindo y útil porque vamos a estar personalizando a crochet una libreta o cuaderno, un proyecto ideal para el regreso a clases te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones asimismo te invito a seguirme en mis redes instagram, facebook y tiktok aparezco como mangelagc para que no te pierdas foticos y vídeos de todos los proyectos del canal en cuanto a materiales vamos a necesitar aguja lanera, tijera, unos marcadores vamos a estar utilizando un cuaderno, bueno es el protagonista del tutorial puede ser del tamaño que tú quieras, de la calidad que tú puedas o sea puede ser cualquier cuaderno incluso si alguno que ya estás utilizando y le quieres dar un toquecito personal ese mismo te puede servir, voy a estar trabajando con hilo cristal esta es una calidad nacional aquí en México, es acrílico un milímetro de grosor pero lo voy a estar trabajando en dos hebritas por lo cual se queda con dos milímetros de grosor voy a estar trabajando con ganchos del 2.5 vamos a utilizar este pegamento que yo lo recomiendo muchísimo el B7000 sirve para pegar muchísimas superficies, muchísimos productos y la verdad a mí hasta el momento me ha resultado muy útil pero si tu cuaderno, tu material te permite trabajar la silicona caliente, la silicona en frío adelante puedes trabajar con el pegamento que tengas disponible ya a la mano y para decorar este proyecto voy a estar utilizando estas perlas de 3 milímetros de grosor estas traen huequito, son de color blanca pero esto es opcional yo lo voy a decorar de esta forma si tú quieres no las utilices o bien si tienes de otro color, de otro tamaño o más bien piedritas puedes trabajar con lo que tú quieras y tengas disponible muy bien, ahora sí estamos listos para comenzar en mi caso, mi cuaderno trae una superficie digamos un poco gomosa muy resbalosa, yo intenté al inicio pegar con el silicón en frío pero se despegaba el silicón caliente una vez que se enfría se despegaba y entonces incluso este pegamento B7000 lo intenté pegar acá y se despegaba también entonces me di cuenta que estas carátulas, esta parte de acá vienen como si fueran, déjenles muestro, con varias capas y entonces me di cuenta que podía retirarle esta capa de acá y sobre esta superficie ya más rasposo, más seca podía realizar mi proyecto para que quedara bien pegada entonces lo primero que vamos a hacer es retirarle esta capa que tenemos acá si tu material te lo permite y no tienes que hacer este paso bueno, óbvialo, sáltatelo pero si tú al igual que yo, la que pudiste conseguir era con este tipo de superficie no tengas miedo poco a poco, miren, va saliendo con mucho cuidado hasta que tengamos pues toda la superficie completamente lisa muy bien, entonces voy a adelantar acá un poquito y ya ahora sí les muestro cómo quedó completamente sin toda esta capa y de esta madera ya me quedó completamente lisa, miren mi cuaderno muy bien, entonces ahora sí ya estamos listos para iniciar con la parte del tejido ya tengo listas mis dos hebras y mi material me permite trabajar con una aguja de coser a mano entonces antes de empezar con el tejido lo primero que tenemos que hacer es pasar todas las perlas todas las perlas por la aguja, tantas como podamos tantas, tantas como podamos yo más adelante les voy a enseñar un truquito, un truco para en el caso de que las perlitas no te alcancen como me pasó a mí al inicio en la muestra que hice de este proyecto pues podamos solucionarlo sin problema pero por mientras para empezar pasemos todas las perlitas, todo, todo lo que podamos a la aguja porque para este diseño necesitamos tener ya las perlas colocadas así dentro de nuestro material voy a adelantar y regreso con todo listo con las perlas ya colocadas acá en nuestro material podemos iniciar con el proyecto y lo primero que vamos a hacer es una cadena lo suficientemente larga que abarque lo que es la parte esta de la portada que no incluya este, yo le conozco como lomo en la parte de los libros es decir, que solo llegue hasta acá ok, vamos a trabajar esta personalización del cuaderno en tres partes la portada de delante, la de atrás y el lomo lo vamos a trabajar independiente ok, entonces en mi caso con mis materiales y con mi forma de tejer necesito realizar 45 cadenitas hasta acá muy bien, como iniciamos, paso mi gancho por mi hebra giro completamente, tomo lazada y de esta forma yo realizo mi nudo muy bien, como se trabajan las cadenitas tomo lazada y por este circulito acá que hay en el gancho paso esa lazada nuevamente tomo lazada y paso esa lazada por el circulito del gancho tomo lazada y así sucesivamente hasta llegar a un total de 45 cadenitas en mi caso si tú estás trabajando con otros materiales no te guíes por esta cantidad de cadenitas solo por los centímetros o vas poniendo como hice yo así la cadenita hasta llegar hasta acá después de mis 45 cadenitas hice una más esta es de altura y de guía para la siguiente vuelta que vamos a estar trabajando entonces después de esta cadenita que realicé me voy a la siguiente, es decir, dos cadenitas después del gancho por ahí, por uno de los lados de esa cadenita paso mi gancho tomo lazada me van a quedar dos circulitos en el gancho tomo lazada y cierro y aquí ya tengo mi primer punto bajo me voy al, de las dos, de las dos cadenas que tiene este puntito de aquí miren, me voy para una tomo lazada y cierro los dos circulitos me voy al siguiente puntito lazada y cierro los dos circulitos y de esta forma estoy trabajando punto bajo y voy a estar realizando esta puntada hasta el final de esta cadena inicial y al final de esta vuelta miren, así se mira y me queda perfecto acá para mi cuaderno muy bien, entonces voy a iniciar con la siguiente vuelta realizo una cadenita de altura y de guía volteo mi tejido y siempre aquí en el primer puntito disponible acá, ahí vamos a estar realizando punto bajo punto bajo punto bajo y vamos a estar trabajando cuatro vueltas cuatro vueltas antes de iniciar con el patrón y el diseño que va a estar adornando y decorando este hermosísimo cuaderno entonces nos vemos cuando tengamos estas primeras cuatro filas de puntos bajos listas y después de la vuelta número cuatro miren, así se va viendo mi primera parte y déjenle confirmo en mi caso mi cuaderno tiene un ancho aproximado de veinte centímetros muy bien entonces es la medida por la que me voy a estar guiando más más o menos ok entonces vamos a realizar una cadenita de altura giramos nuestro tejido y en mi caso voy a estar colocando las primeras perlas cada once puntitos bajo de la siguiente manera un punto bajo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve miren ya se va acercando aquí las perlitas las voy a recorrer diez y en este caso para colocar las perlas lo vamos a hacer de la siguiente manera antes de empezar el punto bajo número once en mi caso recorro la perlita hasta el gancho y luego es que después termino mi punto bajo entonces ¿qué va a pasar? que todo nuestro proyecto lo vamos a estar trabajando desde el revés porque desde el derecho se va a empezar a ver nuestro patrón nuestro dibujito nuestras perlitas ok vamos a repetirlo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ok y antes de empezar el punto número once recorro la perlita hasta el gancho y ahí es que termino mi punto número once muy bien entonces de esta forma vamos a trabajar en mi caso si a ti por ejemplo te dio cincuenta y cincuenta cadenitas sesenta cadenitas y quieres hacer el dibujo un poquito más pequeño un poquito más grande haces la distribución que tú quieras ok yo por el momento y en mi caso estaré poniendo las perlitas cada once puntitos y así se va viendo esta parte inicial ok entonces voy a terminar acá y nos vemos en la siguiente vuelta termino esta vuelta con una cadenita de altura giro mi tejido y miren así se va viendo el diseño ok entonces después de cada vuelta en la que colocamos las perlitas me corresponde una vuelta de puntos bajos sin perla ok y aquí es donde vamos a empezar a trabajar con marcadores porque miren yo le voy a ir avanzando desde acá desde el bordito hasta el centro donde está la perlita y un punto antes me voy a detener este punto antes y ahí ese punto que queda antes de mi perlita voy a estar entonces marcándolo miren ahí yo voy a estar utilizando este tipo de marcador que es fácil de poner y de quitar porque vamos a estar trabajando bastante con esto el mismo puntito donde está la perla lo hago y el punto después de la perla ese también lo voy a estar marcando muy bien aquí voy a poner otro marcador entonces en esta segunda vuelta de perlita siempre debe ir una antes y después de la que ya pusimos pero no en esta vuelta que estoy trabajando sino en la siguiente entonces continuamos punto bajo punto bajo punto bajo hasta llegar a la siguiente perla y un puntito antes de la perlita ahí lo vamos a marcar listo aquí hago el punto que corresponde al de la perlita y vamos a marcar el punto de después listo con otro marcador aquí lo tengo y voy a continuar tejiendo voy a hacer lo mismo y nos vemos en la siguiente vuelta para entonces ahora mostrarles cómo nos van a servir estos marcadores ya llegué al final de esta vuelta realizo una cadenita de altura volteo mi tejido y vamos a empezar con la segunda fila de perlas inicio desde el primero con mi puntito bajo para que nos quede bien derecho y cuadradito y vamos con punto bajo punto bajo hasta el primer marcador ok van a ver es muy sencillo y muy fácil el mismo diseño te va diciendo lo que tienes que hacer muy bien seguimos con punto bajo punto bajo y voy a trabajar el punto que está antes del marcador ese lo voy a hacer y ahí me detengo voy a traer una perlita y antes de hacer el punto bajo donde está el marcador tengo ahí que poner mi perla quito mi marcador por eso yo les decía que voy a estar trabajando con este tipo de marcadores y hago mi puntito bajo este lo voy a hacer no está marcado y antes de trabajar el punto que está aquí marcado voy a traer otra perlita la pongo junto al gancho quito mi marcador y realizo mi punto bajo vamos a repetir esta parte nuevamente seguimos con a ver un segundito aquí punto bajo punto bajo punto bajo y vamos a tejer hasta el punto que está antes del marcador y ahí hago mi punto bajo que me corresponde traigo una perlita quito el marcador y ahí hago un punto bajo este de acá no tiene marcador por lo cual me corresponde un punto bajo y aquí corresponde entonces una perlita porque ahí lo marcamos quito mi marcador y cierro el punto bajo después de la perla de poner la perla entonces si lo volteo miren cómo va quedando nuestro diseño miren qué bonito así se mira hasta el momento entonces voy a avanzarle y nos vemos para la siguiente vuelta y después de terminada esta vuelta cadenita de altura volteo mi tejido y me corresponde una vuelta sólo de punto bajo pero colocando nuestros marcadores para definir y determinar dónde va la siguiente vuelta de perlas entonces voy a avanzarle y que vamos a hacer siempre un puntito antes de la perla de la vuelta anterior ahí voy a poner mi marcador ok aquí vuelvo y pongo mi marcador ahí está entonces un punto en la perla un punto en el del medio en la siguiente perla y voy a marcar el punto que queda después de esta un punto que está antes y un punto que está después marco entonces vámonos al siguiente diseño punto bajo y recuerden me estoy acercando al diseño y voy a marcar el punto antes de la perla ahí le pongo un marcador hago los puntos bajos que me corresponden sobre esta perla en el centro sobre la siguiente y en el punto que está después de la perla ahí también lo voy a marcar ok entonces así nos va quedando siempre marcamos un puntito antes y un puntito después termino esta vuelta y nos vemos en la siguiente ya estoy empezando la abajo punto bajo hasta que lleguemos al punto antes del marcador aquí estamos miren punto antes del marcador ponemos la perlita voy a recorrerla un poquito y quito ahora si mi marcador y ahí hago el punto bajo con perla que me corresponde continúo me corresponde punto bajo punto bajo punto bajo y aquí antes de empezar el siguiente punto traemos una perlita la colocamos y punto bajo muy bien continúo hasta el siguiente marcador por eso es importante en la vuelta anterior poner los marcadores se trabaja mucho mucho más rápido me traigo una perlita aquí está hago mi punto bajo siempre veo a la perlita primero y luego el punto y continúo punto bajo punto bajo y punto bajo quito el marcador traigo una perla y listo la verdad es que es un proceso muy sencillo como yo les decía al inicio la misma puntada el mismo diseño les va diciendo que tienen que hacer en cada una de las vueltas y miren como ya se va abriendo nuestro diseño en este caso vamos a trabajar una puntada de rombos entonces vamos a trabajar de esta misma forma un marcador antes y un marcador después colocando la perla hasta que las perlas queden encontradas cuando topen una con otra nos vemos ahora si en el cierre de nuestros rombos muy bien ya llegué a la vuelta en donde estas perlitas de acá se unen y es a partir de aquí donde vamos a empezar a cerrar nuestra figura de la siguiente forma muy bien vamos a trabajar de la si si en esta parte lo estábamos haciendo antes ahora vamos a poner el marcador después de la perla ok aquí muy bien traigo mi marcador y lo pongo voy a continuar avanzando y si anteriormente el otro marcador lo ponía después de la perla ahora lo voy a estar poniendo antes miren aquí llegué antes de la perla ahí corresponde mi marcador ahora me voy a encontrar con la siguiente situación miren aquí está la primera perla ahora del otro rombo entonces voy a continuar con mi punto bajo con mi punto bajo y que me corresponde un marcador después de la perla siempre primero después y en un segundo momento antes aquí seguimos seguimos y seguimos hasta que lleguemos a la siguiente perla en donde nos corresponde el antes antes de la perla ahí ponerle un marcador muy bien entonces voy a avanzar esta vuelta y nos vemos de regreso para ver cómo quedan las perlas de esta forma muy bien y en esta vuelta nos corresponde ahora continuar con las perlas y retomamos lo mismo que hemos trabajado hasta el momento hacemos punto bajo antes de llegar aquí al marcador dejamos una perla y el punto bajo lo vamos a hacer ahora sí ya con la perla acá colocada muy bien entonces continuamos con punto bajo punto bajo hasta llegar al puntito del que está antes del marcador ok continuamos con punto bajo punto bajo y aquí antes del marcador nos corresponde una perlita muy bien quitamos el marcador y aquí hacemos nuestro puntito bajo entonces les voy a mostrar cómo va quedando esta parte miren qué bonito ya ahora esto va a ir definiendo el hecho de que se va a ir cerrando nuestro rombo ok entonces voy a continuar colocando la perla siempre en el marcador y vamos a repasar la siguiente vuelta ya vamos iniciando con la siguiente vuelta y repetimos punto bajo y les recuerdo ahora que el rombo se va a cerrar ok nos corresponde el marcador siempre después de la perla aquí va ahí está y siempre antes de la perla muy bien seguimos trabajando y venimos hasta acá y aquí un puntito antes de la perla ahí vamos a poner nuestro marcador y repetimos primero después y luego antes después y antes me corresponde aquí después de la perla y me corresponde antes de la perla muy bien listo antes de la perla y vamos a continuar avanzando entonces repetimos el proceso hasta el momento ponemos la perlita acá justo antes del punto bajo quitamos nuestro marcador y hacemos lo que hemos hecho hasta el momento listo punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo y ya cuando lleguemos aquí al marcador quitamos el marcador ponemos una perlita y ahorita les voy a mostrar que bonito se va viendo este proyecto sobre todo este diseño muy bien entonces así miren si se fijan ya se va a cerrando nuestro rombito entonces vamos a trabajar de esta forma hasta que ya lleguemos a la puntita de arriba les voy a mostrar cómo va colocado este último esta última perlita para que esta parte sea un poquito más sencilla y bueno seguimos con las indicaciones muy bien aquí ya ya coloque el marcador para que más o menos tengas esto de referencia y lo vamos a trabajar de la siguiente manera nos mantenemos con punto bajo punto bajo y nos vamos a percatar que queda una perla un espacio y una perla y en ese espacio del medio ahí es donde va nuestra última perlita ponemos el marcador y continuamos y en la siguiente vuelta vamos a estar colocando la perla y para colocar la perla bueno como lo hemos hecho hasta el momento quito el marcador hago mi punto bajo primero la perla y miren qué bonito nos ha quedado hasta el momento este diseño de rombos la verdad es que a mí me está súper gustando yo soy muy fan del color rosa mexicano de las perlas la verdad es que lo ten la libertad de cambiarle de color tamaño de perla lo que tú quieras ok entonces muy bien que me corresponde ahora para terminar este motivo completo que yo voy a hacer aquí yo inicié con cuatro vueltas de punto bajo por lo cual después de esta vuelta que tiene la perla voy a volver a realizar cuatro vueltas de punto bajo ok entonces voy a adelantar esta parte para cuál sería lo siguiente que debemos trabajar y así queda nuestro motivo final muy bien ahora qué es lo que corresponde a continuación tomar la medida de este motivo completo en mi caso mide aproximadamente 11 centímetros y es cuando tenemos que medir el largo de nuestro cuaderno de aquí acá tiene aproximadamente unos 26 centímetros entonces yo no podría hacer tres motivos de este para este largo entonces serían 11 centímetros para este motivo acá 11 centímetros del motivo acá arriba pero me faltarían unos cuatro centímetros que yo voy a hacer entre motivo y motivo acá en el centro voy a hacer una pequeña decoración para rellenar esos centímetros que necesito entonces voy a medir en cuatro centímetros cuántas vueltas hay de puntos bajos que aproximadamente vienen siendo dos cuatro seis ocho y diez vueltas entonces vamos a estar haciendo una bonita y una pequeña decoración acá en esta parte ok ahora qué ocurre que yo tengo que dar una vuelta más acá para poder empezar de este lado a colocar las perlas entonces digamos que ya voy a tener una vuelta lista aquí y así sucesivamente muy bien entonces adelanto esta parte y les muestro los detalles que vamos a trabajar a continuación en la siguiente vuelta voy a estar trabajando un punto bajo me traigo una perlita para acá y vamos a realizar un punto bajo con perla un punto bajo sin perla y un punto bajo con perla y lo voy a estar intercalando así hasta llegar al final y así nos ha ido quedando esta linda combinación de una perla otra no otra sí y otra no entonces después de este diseño voy a realizar tres vueltas de punto bajo otra fila de esta tres vueltas de punto bajo sin perlas y otra vuelta de estas y regresamos para ir tomando las medidas y revisando cómo nos va quedando nuestro diseño muy bien y de esta forma ha ido avanzando esta parte del proyecto miren qué bonito quedó la combinación aquí también ya fui adelantando las cinco vueltas que hay entre la terminación del rombo y esta textura que pusimos acá este diseño son cinco vueltas acá y ya estoy listo para iniciar nuestro rombito de qué forma es de la misma que lo trabajamos al inicio cuento mis puntitos en mi caso 11 11 11 ponemos el marcador antes y después aquí todo lo contrario después y antes y bueno vamos a trabajar lo que hemos repasado este momento entonces voy a terminar ahora todo el dibujo correspondiente a los rombos y nos vemos para el detallado final de esta primera parte muy bien así le he ido avanzando pero fíjense que aquí me faltó una perlita por poner entonces que yo hice corte hebra lo suficientemente largo como para terminar esta parte de acá y con la aguja lanera pasé la perlita que me hacía falta aquí ahora este tips yo te lo dejo para que si te pasa lo mismo que a mí entonces tengas cómo solucionar esto no te preocupes porque porque ahora en la nueva hebra puse muchas más perlitas para la parte final que vamos a realizar entonces lo único que vamos a hacer es agregar más material con eso no hay ningún problema miren simplemente voy aquí a agregar la la perlita que me falta y voy a terminar mi vuelta como lo he ido trabajando hasta el momento con punto bajo punto bajo punto bajo y aquí para agregar más material que hago hago un punto bajo pero lo dejo sin terminar agarro la hebra nueva y termino el puntito bajo con esa hebra cadenita de altura volteo mi tejido y voy a continuar tejiendo y es como si no hubiese pasado nada es como si no hubiese tenido que cortar la hebra para agregar más perlitas nada ok entonces voy a terminar ahora en esta parte las filas que me corresponden con la parte de abajo acá inicial y nos vamos a pasar ahora a darle un detallado a toda esta parte y ya que llegué al final de la última vuelta vamos entonces con una dos cadenitas de altura voy a voltear mi tejido y aquí en este primer puntito disponible ahí voy a hacer un punto alto tomo lazada y ahí mismo hago otro punto alto y me voy a saltar uno dos tres y en el cuarto ahí voy a hacer un punto bajo pero antes de terminarlo voy a traer una perlita y ahí vamos a realizar entonces un punto bajo de aquí mismo salen una dos cadenas de altura tomo lazada y ahí mismo hago un punto alto y otro punto alto cuento una dos tres y en el cuarto punto ahí voy a hacer un punto bajo pero antes de terminarlo voy a traer mi perlita paso mi perlita y cierro mi punto bajo una dos cadenas de altura tomo lazada y aquí dentro realizo un punto alto dos puntos alto me salto uno dos tres y en el cuarto ahí voy a realizar mi punto bajo y antes de cerrarlo paso una perlita para acá y ahí entonces lo cierro muy bien de este lado se estaría viendo de la siguiente manera miren que detalle más bonito le vamos a estar realizando en todo el borde que esto va a sobresalir un poquito del cuaderno para que le dé una decoración bonita para que para que sobresalga ok entonces vamos a continuar avanzando y les muestro cómo va quedando esta parte aquí ya estoy llegando al final y coincide con un dos tres cuatro y en el último puntito ahí voy a hacer mi punto bajo traigo mi perlita y termino y de aquí mismo voy a hacer una dos cadenas voy a voltear mi tejido y aquí en este último puntito ahí pues trabajo de la forma que lo he hecho hasta el momento ok ahora para tener en cuenta aquí los puntos están menos definidos pero vamos a tener de guía la unión que se nos queda entre cada vuelta de punto bajo entonces por ejemplo miren aquí tengo un punto aquí tengo dos aquí tengo tres de la unión de este y aquí tengo cuatro y ahí entonces voy a realizar el punto bajo que me corresponde pero bueno lleva su perlita ok traemos una perlita para acá y el punto bajo y ya nos quedó ahí bien redondeadita la esquinita y seguimos trabajando como hasta el momento dos puntos altos y vamos de nuevo a ubicar las puntadas tenemos aquí miren una línea marca uno esta otra línea me marca dos esta otra línea me marca tres y este sería el número cuatro entonces ahí voy a estar pasando mi gancho traigo la perlita y así cada una de estas uniones que tenemos de vuelta y vuelta representan un puntito un espacio que tenemos que considerar ok entonces así se va viendo miren qué detalle más bonito vamos entonces a toda la vuelta y regresamos para para ver cómo vamos a continuar trabajando y así se mira ya nuestro borde completamente terminado miren qué bonito qué detalle queda alrededor de este de este proyecto y así tal cual hemos hecho esta parte vamos a hacer otra más tenemos que hacer dos partes iguales una para la carátula de enfrente y otra para la carátula de atrás ahora bien después que avancemos y terminemos esta parte nos corresponde el pedacito lo que vamos a trabajar acá en esta parte de acá creo que se le conoce como lomo de los libros porque yo hago esto aparte porque cuando abrimos la página a veces hacemos presión o se hace presión en esta parte entonces paulatinamente se va a ir despegando se va a ir levantando esto aquí entonces mejor hacer las partes de forma independiente para que una no afecte a la otra ok entonces vamos con los detalles de cómo vamos a trabajar esta partecita de acá arriba aquí ya yo adelanté una pequeña muestra de cómo lo vamos a trabajar en mi caso sólo necesité cuatro puntos bajos esta portada de acá este lomito de acá mide aproximadamente un centímetro pero que tenemos que cuidar que no sólo quede exactamente acá esta parte plana sino que también podamos doblarla un poquito hacia acá y hacia acá ¿por qué? porque cuando peguemos estas partes de acá si acaso se quedara algún espacio vacío pues no se note la parte blanca o esta parte del cuaderno simplemente el doblez de esta y la curva que va a lograr nos va a permitir tapar al máximo cualquier espacio que se nos pueda quedar ok entonces en mi caso sólo con cuatro cadenitas cuatro puntitos bajos fue necesario entonces que es lo único que vamos a hacer la punto bajo de ida y de vuelta hasta alcanzar en mi caso los 26 centímetros que es el largo de mi cuaderno o bien si te quieres guiar por las vueltas dar la misma cantidad de vueltas que hiciste acá todas estas mismas vueltas para que queden bien parejitos entonces voy a avanzar este proyecto y vamos a empezar a pegar esta primera parte este es lo primerito ya tengo todo listo por acá estamos preparados para empezar a pegar todas las partes que hemos tejido hasta el momento muy bien entonces voy a estar trabajando con este pegamento este trae como una boquilla aquí bien chiquitita que para proyectos más pequeños si está perfecto pero para este proyecto que está grande la verdad es que yo prefiero que salga bastante pegamento así que se lo voy a retirar con una pinza lo voy a poner aparte y lo primero que vamos a hacer es pegar esta parte plana ya después rematamos los los extremos que van dobladito pero por el momento vamos a estar echando pegamento ok este pegamento es muy bueno pero una vez que lo echamos tenemos que esperar de uno a dos minutos a que él se ponga como un poquito gelatinoso ya que esté gelatinoso yo lo que hago es que con el dedo lo voy tocando para ver si ya va quedando entonces es que se pega para que podamos trabajar más rápido si lo pegamos ahorita así ya directamente va a tardar muchísimo muchísimo en secar entonces mejor le damos uno o dos minutitos a que el pegamento seque entonces voy a seguir trabajando así y nos vemos ya para pegarlo y ya después de uno o dos minutitos estamos listos para empezar a pegar acá con mucho cuidado listo miren que quede lo más centradito posible este pegamento la verdad es que es muy muy bueno pega todo digamos que casi casi todo para cualquier superficie por eso lo estoy utilizando en este proyecto ok muy bien entonces aquí ya quedó bien pegadito lo bueno de esperar unos dos minutitos es que pega muy bien en el momento en el que le pones le pones el tejido de toda forma yo voy a esperar unos cinco diez minutitos más antes de continuar manipulando esto para que para asegurarme que quede bien pegado y no estás despegándolo ok miren así nos va quedando miren qué bonito y también voy a echar un poquito de pegamento acá en las uniones para ya ir que quede redondeado esto acá miren ve ahorita está así paradito porque no tiene pegamento pero lo vamos a estar redondeando el lomito de acá ok entonces voy a esperar unos minutitos y regresamos para continuar con este bordecito de aquí abajo listo y después de transcurrido unos minutos voy a empezar a echarle pegamento en todo este bordito de acá no importa si se sale un poquito más de todas formas todo esto lo vamos a estar este se va a estar tapando con la otra parte ok miren ahí en todo este bordito para que después le demos un doblez y recuerden pues hay que esperar después de echado el pegamento unos minutitos más y así vamos poquito a poco ok entonces voy a avanzarle y les muestro ya cómo quedó el resultado final y después de unos minutos presionando haciendo haciéndole así todo el tiempo ya ya el pegamento está listo miren que bien se ve de este lado miren que bien se ve de este otro lado no importa si sobra poquito pegamento porque eso ahorita se va a tapar ok entonces ya estoy lista para empezar a poner la primera la primera portada de acá de mi de mi cuaderno entonces que yo voy a hacer voy a echar pegamento de acá de donde se abre el cuaderno hacia acá porque porque mi referencia fundamental es esta de aquí ok tenemos que lograr que no quede muy afuera entonces estas conchitas el objetivo es que tape bien ahí miren si se fijan estamos tapando bien el bordito tenemos que acomodar muy bien ubicar la referencia y entonces eso es lo que me va a permitir a mí que me quede bien de aquí para acá de todas formas si aquí nos sobra poquito miren qué bonito se va a ver entonces lo fundamental es empezar desde este extremo de acá hacia el interior del cuaderno entonces que voy a hacer pues voy a agarrar nuevamente mi pegamento y voy a empezar a echar pues todo lo que todo lo que necesiten cuanto a pegamento la verdad yo les diría que sean generosos prioricen las esquinas que ya saben que a veces las esquinas son las más difíciles de tapar entonces esto es lo que voy haciendo voy a ir avanzando les muestro como quedó con todo el pegamento colocado y regresamos entonces ahora sí para empezar a pegar la primera parte va a quedar muy 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 bonito muy bien así ya quedó distribuido el pegamento y después de unos de uno o dos minutitos no es mucho ya estoy listo para pegar la primera parte antes de presionar voy a asegurarme que está bien acomodado por todas partes listo voy a asegurar que la carátula quede bien tapada los bordes las esquinas y listo voy a presionar y le voy a dar unos minutitos antes de continuar pegando ok ahí lo voy a dejar sin moverlo no lo voy a tocar le voy a dar unos minutos para que el pegamento agarre muy bien y regresamos para continuar y después de unos minutitos ahora voy a levantar esta parte de acá todo con mucho cuidado y voy a volver a distribuir más pegamento en esta zona ok seguimos con el pegamento sobre todo en las esquinas echen bastante en las esquinas y si se fijan yo dividí como en tres secciones este este cuaderno porque si lo si echas este pegamento en todo el cuaderno de una se te va a secar entonces mejor ir distribuyendo lo poco a poco ahí está listo y lo hago así como dándole toquecitos para que el pegamento se se vaya esparciendo más fácilmente así quedó distribuida la segunda sección y voy con calma despacito presionando lo bueno es que el tejido absorbe mucho el pegamento y eso va a hacer que quede mucho más firme y más estable perfecto entonces le voy a volver a dar otros minutitos y regresamos para terminar la tercera sección que nos falta para ya dar por terminada esta segunda parte y ya después de unos minutos empiezo con la tercera sección en esta parte de acá si les recomiendo que tengan mucho cuidado porque ahora si si el pegamento se sale se va a notar entonces voy a darle prioridad a como hasta aquí nada más y ya al final veo qué detallitos tengo que rematar acá ok entonces de nuevo le damos prioridad que quede bien 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 las esquinas para que no se nos vaya a levantar muy bien y pues voy a trabajar de la misma forma que he hecho hasta el momento esparciendo bastante el pegamento unos minutitos uno o dos minutitos este pegamento si le das más se te puede secar ok entonces regresamos cuando ya lo tenga todo distribuido para que vean ya cómo va quedando esta última parte y ya después de unos minutitos bueno corresponde ahora sí pegar esta sección que falta igualmente antes de definir algunos detallitos de acá voy a dejar que esta parte seque un poquito que descanse y luego pues veo acá en esta unión de aquí que tendría que rectificar donde tendría que echar más pegamento todo ok pero siempre vamos a darle unos minutitos pegamento si necesita un tiempito para que agarre bien y ya después rectificamos los detallitos muy bien y después de unos minutitos aquí ya he identificado donde tengo que rellenar con un poquito más de pegamento para que ya quede bien rematado todo lo que es este bordito de acá ahora bien todo este proceso que hemos hecho hasta el momento vamos a trabajarlo con la parte de atrás la parte que nos resta ok exactamente lo mismo y miren de este lado que bonito se mira de este otro lado que bonito se mira la verdad es que está quedando el proyecto muy bonito entonces voy a trabajar la parte de atrás la que me falta y regresamos para ver resultado final ya pegué la otra parte que me faltaba de esta carátula del cuaderno lo dejé reposar por varias horas en el día para que el pegamento secara muy bien y aquí te va un dato interesante me llevé aproximadamente 100 gramos de hilo y aproximadamente 500 perlitas si tú no tienes esta cantidad de perlas no te preocupes le puedes quitar este diseño de acá del medio o aquí a los laditos no ponerle es decir lo puedes ir variando tal vez hacerle un solo rombo lo puedes ir variando con con lo que tengas disponible y a la mano por eso no te preocupes entonces cuéntame déjame en los comentarios si te gustó el proyecto de la semana en qué color lo vas a trabajar si te gustó este diseño que creamos con nuestras perlitas y recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones también te invito a seguirme en todas mis redes sociales instagram facebook y tiktok en todas aparezco como magela gc nos vemos en un siguiente tutorial